Cinco personas fueron trasladadas a hospitales en locales, incluidos tres niños y otras tres también fueron tratadas después de una posible descarga eléctrica el domingo por la tarde dentro del área de la fuente de agua en Harborside Place en Jupiter. El incidente, que inicialmente se reportó como un posible ahogamiento, fue reportado a las 3 y 33 de la tarde en 149 Soundings Avenue. Las personas que llamaron a 911 dijeron que un niño estaba en las fuentes y comenzó a sentir angustia. Los agentes de policía de Jupiter y algunos transeúntes estaban prestando ayuda cuando llegaron los rescatistas. El personal de bomberos del condado Palm Beach encontró a varios pacientes que necesitaban ser evaluados por posibles lesiones. Debido a que los tres niños tenían problemas cardíacos, fue necesario llevarlos a un centro de traumatología. El personal de Florida Power and Light también fue llamado al lugar. El cuerpo de bomberos del condado Palm Beach no da condiciones citando la ley de privacidad. Y en otras noticias, la oficina del sheriff del condado Martin está investigando después de que se encontró un cuerpo justo al norte de Walmart Supercenter en Stewart. Los agentes y los investigadores de la escena del crimen acordonaron un área boscosa, publicó la oficina del sheriff en Facebook. El área está cerca de una intersección muy transitada que conduce a la plaza comercial. Walmart está ubicado en 4001 South Federal Highway. La zona boscosa suele ser frecuentada por personas sin hogar, dijo la oficina. La información sobre la persona fallecida aún no ha sido revelada. Y en entretenimiento, el mundo de los insectos cobra vida con la película animada familiar Inspector Sun. Después de ser despedido de su trabajo como detective, después de que una misión salió mal, el Inspector Sun aborda un avión aparentemente normal para unas vacaciones muy necesarias. Cuando el Dr. Spindlethorpe recibe una amenaza contra su vida, Sun vuelve al caso. Atrapado en una red de mentiras, Sun debe encontrar a su sospechoso antes de que sea demasiado tarde. Sun. Sun, we need you. There's been a murder. We're not looking for one killer, but two. Maybe three. Do I hear four? Four? It was her. Someone clearly doesn't want you looking into this bugsy case. I know someone tried to off me. Don't panic. Arabella, you're putting us both in terrible danger. Save me, Sun. Let's go, partner. Stop in the name of the law! I am on my own one. And, uh, you got a little something on your, uh, never mind. I don't know. So, I'll see you next time. Gracias.